Señor Gobernador, las familias no pueden esperar más y es muy grave la sobrecarga de trabajo docente. Jardín 31, sin cargos directivos. Primaria 182, sin vicedirección ni secretaria. Escuela Especial Nº 1, sin vicedirecciones. CEPEM 48, 55 horas vacantes. IFD Nº 12, 260 horas sin cubrir. En cada nivel y modalidad, situaciones puntuales que se repiten en cientos de escuelas de toda la provincia. Urgente publicación y cobertura de todas las horas y cargos vacantes. Aten Capital.